Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo, santo sea tu nombre Dios. Te damos muchas gracias Señor porque en tu día santo podemos estar en tu casa de oración y juntos recordar esas promesas que tienes para nosotros. Ponemos nuestras necesidades en tus manos, pedimos que tu santo espíritu acompañe nuestra mente y que juntos, oh Dios, al estudiar tu palabra podamos fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza en ti. Ponemos nuestra vida en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenos días. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Me da mucho gusto saludarles. Saben que yo no había tenido la oportunidad, el privilegio de estar en este lugar. Quiero agradecer a quienes nos hicieron la invitación, Pastor Castañeda y a todo el equipo de Ancianos de la Iglesia. Feliz sábado hermanos que siguen esta transmisión a través de las redes sociales donde se encuentren, que el Señor les bendiga. Nos sentimos muy contentos de juntos estar alabando el nombre de nuestro Dios. Esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Una de ellas es que se siente muy bonito, ¿verdad? Cuando a uno lo extraña. Después de mucho tiempo de no usar la ropa de sábado, nos pusimos el abrigo y sentimos que nos abrazaron bien fuerte. Bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí me pasó. Feliz sábado para todos hermanos. Hoy hemos venido a adorar a Dios. Y me dijeron que iba a predicarle a jóvenes. Y saben que hay diferentes tipos de jóvenes. Por eso es que me siento muy contento porque hoy estamos aquí jóvenes por edad. Dicen que estos llegan hasta los 35 años. Yo apenas la semana pasada brinqué ese grupo. Tenemos jóvenes adultos que estamos más o menos como hasta los 50 años, yo por ahí así. Y luego tenemos los jóvenes de tercera edad y luego los jóvenes de experiencia, ¿verdad? Así que todos los que estamos aquí somos jóvenes. Y me da mucho gusto saludarles en esta primera cumbre de liderazgo de los ministerios juveniles de la Unión Mexicana del Norte. Quiero compartir el saludo de nuestro director de jóvenes, el pastor Oscar Rivera, que está siguiendo la transmisión, está orando por todos nosotros. Y deseamos, hermanos, que al estudiar juntos la palabra de Dios, también podamos fortalecernos y unirnos más. Hermanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Ustedes van a ver en la pantalla el título que está guiando nuestro estudio durante este fin de semana. Saludo a los hermanos que desde el día de ayer se dieron cita en este lugar para juntos alabar el nombre de nuestro Dios. Estamos en la primera cumbre de liderazgo de los ministerios juveniles. Y bueno, esta mañana yo quiero invitarles, hermanos y amigos, para que vayamos a la palabra de Dios, vamos a ver en la pantalla que en el libro de Juan, capítulo 15, vamos a encontrar un texto que Jesús nos... lo utiliza para recordarnos una verdad a cada uno de nosotros. Juan, capítulo 15 y versículo 16. La palabra de Dios dice, no me elegisteis vosotros a mí. Estoy leyendo de la versión 60. Sino que yo os elegí a vosotros. Y saben, hermanos, yo no elegí estar en este lugar. Es más, quiero preguntarles, ¿quién le hace el favor a quién? ¿Quién le hace el favor a quién? En la iglesia local de donde venimos, es muy común que de pronto la iglesia dice, pues vamos a la soledad de jóvenes, perdón, a la sociedad de jóvenes, ¿verdad? Es muy común que la gente dice, a ver, ¿quién va a predicar? Ah, va a predicar el pastor. Bueno, para que no se sienta mal, vamos a acompañarlo. Tenemos una semana de evangelismo, de lo que guste. Bueno, pues para acompañar a los hermanos, para que no se sientan mal. Hermanos, ¿quién le hace el favor a quién? ¿Yo le hago el favor a Dios? ¿O Dios me hace el favor a mí? ¿Yo soy el que, bueno, pues para que vean que estoy dispuesto a apoyar todas las actividades, pues voy a estar allí, voy a participar, voy a involucrarme? ¿O es Dios el que me permite tener un espacio físico en donde reunirme para alabar su nombre? ¿Quién le hace el favor a quién? La Biblia dice, mis hermanos, que yo no elegí a Dios, Él me eligió a mí. ¿Cómo fue su llamado? ¿Usted se acuerda? Si me permiten, quiero contarles así de manera breve, que en el mes de agosto del año 96, en la segunda banca de la ahora Universidad de Navajoa, Colpac, ahí donde llegué a estudiar la preparatoria, Dios me llamó. Y me llamó de una forma especial. Bueno, yo me bauticé cuando yo tenía nueve años de edad. Mi padre, anciano de iglesia, colportor, ahora colportor jubilado, Emiliano Bejarano, muchos lo conocen. Bueno, yo me bauticé de nueve años en la iglesia central de Culiacán, pero después de eso nos fuimos a Caborca. Terminé mi primaria, hice mi secundaria allí, y en la preparatoria Dios me llevó al Colpac. Estaba sentado en la segunda banca, ustedes saben, ¿verdad? En aquellos años, solamente dos bancas, bueno, todavía, pero dos hileras, caballeros y damas. Y recuerdo que el profe Alonso Armenta, que era nuestro preceptor, nos decía, ni los sapos se pasan para este lado, así que cuidadito de cruzarse para allá. Segunda banca, diezmos y ofrendas, traían en silencio presentes al Señor. ¿Cuántas veces lo hemos cantado ese himno? Pero en ese momento especial de verano, en el Colpac, yo sentí que Dios me decía, pon algo en el alfolí, pon algo en el alfolí. Y entonces, mientras los diáconos pasaban, yo decía, ¿qué tengo, qué tengo? Lo único que traía era un pantalón verde, verde muy especial, y una camisa amarilla única, y una corbata que me había regalado mi papá, que era una corbata morada. Ya se imaginarán la combinación, ¿verdad? Siempre imponiendo moda a uno. Bueno, con la corbata, más o menos, casi como esta de gruesa, un poquito más. Dios me llamó. Yo no tenía un peso, todavía, pero sigo feliz. Pero saben, hermanos, un día Dios se encontró contigo, un día Dios se encontró conmigo. Yo no sé cómo fue el llamado contigo, pero lo que yo sí sé, es que Dios te llamó, y por eso es que hoy estamos aquí. Pero saben, hermanos, Dios no nos llamó para estar sentados, nada más. Dios nos llamó, dice el versículo de Juan, capítulo 15, ok, te traigo aquí, sí, te preparo aquí, sí, te estoy dando las herramientas, muchachos universitarios, te estoy preparando en las diferentes áreas, tanto en la vida profesional, como en la vida espiritual, pero no te traigo para que estés cómodamente sentado, sino para que vayas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Saben? ¿Cómo fue tu llamado? No sé si a ti te pasó cuando estabas en la primaria o en la secundaria, pero de pronto se hacían los equipos para las cascaritas, ¿sí se acuerda usted? El fútbol, las cascaritas, y entonces de pronto uno, había dos capitanes que eran los que elegían, ¿y a quiénes elegían primero? Y entonces, no sé, bueno, yo así estaba, a los que me conocen de Colpac, saben que nunca en mi vida me hubiera parado frente a la iglesia a predicar, porque yo era serio y un poquito más de eso. Pero, ¿saben? Yo levantaba la mano, ¡eh, yo, 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 yo! Y entonces escogían a Fulanito, y a Sutanito, y a Perenganito, y al final decían, bueno, ¿el IDAI o la pelota? No, pues dame la pelota. Hay diferentes formas de elegir, y normalmente se elige a los mejores. Si vamos a jugar fútbol, vas a elegir al mejor jugador, y cualquier deporte, pero ¿saben? Dice la historia que un día el equipo de básquetbol de una escuela local, le dijo a un muchacho, ¿sabes qué? Tú no sirves. Y así fue como sacaron a Michael Jordan del equipo, cuando apenas estaba empezando. Otra vez, dicen, que un muchacho que andaba ahí vendiendo periódicos, repartiéndolo, le dicen del periódico, ¿sabes qué? Mira, tú tienes muy poca imaginación, te vamos a dar de baja, tú no sirves para el trabajo. Y ahí surgió Walt Disney. Y podemos recordar la historia de grandes personajes, y cómo es que la sociedad, con sus ojos humanos, tenía una etiqueta, les ponía un nombre, les ponía un preconcepto, y los desechaba, perdón, porque no estaban a la altura de los estándares que ellos esperaban. Y muy probablemente, es más, estoy seguro, que alguien aquí lo sacaron del trabajo, porque no sirve. Tranquilo. Eso es lo que ellos dicen. Pero Dios tiene otro concepto. Y esta mañana, hermanos, estamos hablando de que Dios es el que nos está eligiendo. No es el jefe de trabajo, no es el presidente del campo, no es el dueño de la empresa, es Dios el que está eligiendo a cada uno de nosotros. Tú no me elegiste a mí, te he traído, pero te he traído con un propósito bien especial. Y no sé si esta mañana, alguien se sienta triste, porque durante la semana le despidieron. Dios te ha elegido para que cumplas un propósito más grande. Quiero invitarles, por favor, para que vayan conmigo en la palabra de Dios, a una de las historias que personalmente me emociona más, y me refiero al libro de Daniel. Acompáñenme, por favor, juntos, para que leamos el libro de Daniel. ¿Y saben, hermanos? Daniel inicia con una tragedia. ¿Cómo fue la selección de estos muchachos que se convirtieron en los héroes de nuestra historia y que han inspirado mucho a grandes personajes a través de las edades? ¿Cómo fue? Bueno, simplemente, la forma en la que se seleccionó fue a través de un desastre, a través de un caos, fue a través de una tragedia, porque vienen a Bucodonosor, rey de Babilonia, sitia la ciudad, y entonces se lleva esclavos a los mejores. Así fue la selección para Daniel y sus amigos. Eran los mejores, pero iban como esclavos. Pero saben que en ese contexto, y estoy seguro que usted ha leído muchas veces esta historia en muchos lugares, en muchos escenarios, pero yo quiero que nos concentremos juntos en lo que dice el versículo 8 del capítulo 1 de Daniel. Daniel propuso en su corazón. ¿Qué propuso en su corazón? No contaminarse. Eres elegido. Debes de dar lo mejor. Tú no le haces un favor a Dios al venir aquí. Es Dios el que te ha hecho el favor de traerte a este lugar para recordarte cuál es tu misión, por qué te tiene aquí, y para dónde debes de ir. Y si por algún motivo, a través de los años, de pronto, ese llamado como que se distorsiona, o se nubla, o hay interferencia. Al estudiar la palabra de Dios, recordamos que hemos sido elegidos por Dios. Y no sé si fuiste elegido porque eres el mejor, o porque ante los ojos humanos, no sirves para mucho. Pero él es elegido por Dios para cumplir una misión especial. La Biblia dice que Daniel y sus amigos propusieron no contaminarse. Qué bonito es ser cristiano en un ambiente cristiano, ¿verdad? Los que vivimos en la universidad, qué bonito es ser cristiano en un ambiente cristiano. Mi prepa la estudié en Colpac. Yo tenía un sueño, y perdón que me refiera hacia mi persona, no quiero contar lo que me dijeron cuando dijeron aquello que dijeron. Quiero hablarles de lo que yo he vivido. Tenía el sueño de conocer las 13 universidades de México. Así que me fui a estudiar Linda Vista a la universidad. Y allí gradué de la universidad. Y Dios me permitió venir a la maestría a este lugar. Pero ¿saben? Qué bonito es ser cristiano en un ambiente cristiano. Vas por los pasillos cantando un corito y todo el mundo lo canta contigo. Entras al salón de clase, el maestro dirige un devocional, abren la Biblia, tú traes tu Biblia contigo, es muy bonito. Cuando llegas al dormitorio, yo recuerdo en aquellos años en el Colpac, cuando estaba en la preparatoria, terminando las actividades del periodo de estudio, salíamos a un bando de oración. Qué bonito es ser cristiano en un ambiente cristiano. Qué fácil es ser cristiano en un ambiente cristiano. Pero ¿saben amigos? Cuando la prueba llega, cuando viene realmente la evidencia o el momento de expresar mi evidencia de que yo confío en Dios, es cuando yo salgo del ambiente cristiano. Daniel y sus amigos estaban en un ambiente familiar, pero de pronto llegan como esclavos a Babilonia y allí es donde ellos debían demostrar lo que ellos estaban proponiendo en su corazón. Y eso, mis hermanos, es realmente lo complicado. Es muy fácil ser cristiano en un ambiente cristiano, pero cuando realmente las cosas se ponen difíciles, tenemos que hacer algo. Y ¿saben? Elena de Guay dice que el rey no obligó a los jóvenes hebreos, y ustedes van a ver en la pantalla en un momento más, que renunciaran a su fe para ser los idólatras. No fue Nabucodonosor y les dijo a los jóvenes hebreos, ustedes tienen que renunciar a su fe, ustedes tienen que olvidarse de sus costumbres. No. Él esperaba obtener esto de una manera gradual, gradual, poco a poco, poco a poco. Alguien dijo que la muerte nos tiene tan seguros que nos da una vida de ventaja. Poco a poco. ¿Cuántos años el enemigo también dice que el enemigo no tiene problema en esperar toda la vida si en el último minuto nos hace caer? Lo que Satanás quería, mis amigos, era que estos muchachos que habían sido llamados por Dios, en la mente ellos no alcanzaban a comprender, ellos pensaban que eran de lo peor, por eso es que estaban esclavos ahora. Pareciera ser que Dios se había olvidado de ellos, pareciera ser que Dios no tenía la capacidad de poder librarlos de la esclavitud, eso parecía pero en medio de esa turbulencia en su mente ellos propusieron no contaminarse y saben amigos Dios es fiel y en medio de la prueba Dios manifiesta su poder. El rey no obligó a estos jóvenes a que renunciaran a su fe. Él quería hacerlo de manera gradual, poco a poco, poco a poco pero ellos propusieron en su corazón no contaminarse muy bien, ellos proponen en su corazón no contaminarse ahora era el momento de expresar esa propuesta de manera real y en la siguiente pantalla ustedes van a ver una de las declaraciones que hemos conocido muchos, Dios da las oportunidades, el éxito depende del uso que hagamos de ellas, Dios le estaba dando la oportunidad ahora a Daniel y a sus amigos de ser testigos presenciales, es más, yo lo entiendo así, Dios le dijo a los amigos de Daniel y a Daniel miren vengan siéntense aquí en la primera banca quiero que ustedes sean testigos presenciales de los milagros que yo voy a hacer en su vida, quiero que ustedes vivan, quiero que ustedes disfruten, quiero que ustedes compartan los milagros que yo voy a hacer pero saben amigos muchas veces nosotros queremos ver esos milagros de Dios en nuestra vida, es más, le decimos al Señor Señor por favor utilízame porque yo quiero ser un instrumento en tus manos y quiero hacer milagros y quiero que la gente vea y quiero que pero no estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias de la decisión de servir a Dios queremos nada más así de manera superficial vayan por favor conmigo al texto bíblico estamos leyendo el libro de Daniel donde dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse la primera prueba se encontraba en el alimento y no era propiamente el alimento en sí como tal sino el símbolo que esto representaba es decir sabemos que el alimento representaba una ofrenda a los dioses y Daniel no podía adorar a otro dios que no fuera el dios verdadero así que el dijo no gracias pero quiero que esta mañana vayamos y ustedes ven en la pantalla otra declaración de Elena de Guaid donde ella nos dice que Dios puso a Daniel y a sus compañeros en relación con los grandes de Babilonia a fin que en medio de la nación idólatra ellos representasen su carácter las oportunidades Dios las pone para que usted y yo podamos representar a Dios y ser los milagros que Dios está dispuesto a hacer en la vida de cada uno de nosotros y vamos a verlo vamos por favor ahora al capítulo 3 del libro de Daniel y quiero que disfrutemos bueno nosotros el capítulo 1 recuerdan ustedes bien vimos la historia cuando ellos piden 10 días de prueba para no contaminarse surgen 10 veces mejores iban llegando era un acto tal vez de no sé coincidencia no sé como lo quisieron ver en ese momento tal vez Nabucodonosor ni cuenta se dio de esa escena pero después cuando viene la estatua el sueño en el capítulo 2 ahora Nabucodonosor empieza a voltear a ver a Daniel y a sus amigos y entonces ahora dice él oye mira como que hay algo especial en ellos y empezó a reconocer el Dios de Daniel y de sus amigos pero en el capítulo 3 amigos encontramos nosotros como es que Dios de manera directa expone a estos muchachos para que ellos den testimonio y recordemos hoy estamos hablando de llamado y de fidelidad hemos sido llamados para ser fieles en el tiempo en el que nos encontramos y no vamos a leer el texto de manera completa corrida solo quiero que recordemos lo que ya hemos leído muchas veces amigos que nos siguen en la pantalla se levanta una estatua de 6 metros de alto por 3 metros de ancho de puro oro Nabucodonosor quería decirle al pueblo mi reino permanecerá para siempre pero Dios es el que tiene la última palabra y entonces convocó a todas las naciones era una cumbre de liderazgo como la que nos encontramos ahora de todas partes vinieron de muchos países estaban conectados tal vez por las cámaras muchas personas estaban reunidos ahí porque el centro de atención en ese momento era una estatua de oro si, si lo identificamos verdad capítulo 3 del libro de Daniel ah pero saben hermanos Dios tenía otro plan para ese momento pero necesitaba un instrumento necesitaba a alguien que hubiese propuesto en su corazón no contaminarse tiempo atrás para ahora exponerlo a una vida real una vida cristiana en medio de una nación idólatra yo pregunto como le servimos mejor a Dios vivos o muertos mi razonamiento dice pues que sirvo mejor vivo que muerto verdad si señor si yo voy a predicar si yo voy a hablar si yo voy a decir si yo voy a bautizar si yo voy a pues vivo porque pues muerto pues de que sirvo no sirvo estoy dormido ese razonamiento pudo venir a la mente de los muchachos y siguiendo ese pensamiento ellos pudieron haber actuado en consecuencia porque había una orden directa la orden era cuando escuchen el son de bocinas y demás inclínense y adoren a la estatua que está colocada yo me imagino los muchachos y sé que ustedes lo han visto muchas veces pero de pronto uy sabes que se me desabrochó la cinta déjame me la brocho y bueno ya me cansé me voy a sentar un poco ¿qué hubiera pasado si los jóvenes mientras todo el mundo estaba en su dicen los muchachos su rollo adorando ellos hubieran estado dándole la espalda a la estatua sentados acotándose las cintas platicando entre ellos es más hasta acostados dándole la espalda deliberadamente a la estatua que Nabucodonosor había levantado yo les pregunto ¿qué hubiera pasado? ¿los que estaban observando se hubieran dado cuenta de eso? ellos estaban viendo que todo el mundo estuviera inclinado y entonces cuando hacen el escáner por todo el lugar que era un lugar muy grande estos tres muchachos pudieron haber estado sentados arrodillados dándole espalda acostados como usted guste pero no es guay dice que eso era lo mismo que adorar así que ellos habían propuesto no contaminarse y mis amigos el proponernos debe llevarnos hasta las últimas consecuencias hasta las últimas consecuencias así que ellos decidieron permanecer ¿de qué forma? de pie de pie no me interesa di lo que quieras pero yo no voy a tomar un peso que no me corresponde pero porque eres tan cerrado entre más ganes más vas a poder dar a tu a tu iglesia hombre pídele permiso al pastor para venir el sábado pídele permiso a tus ancianos bueno ¿a quién tienes que o con quién quieres que yo hable para que puedas venir a trabajar estas horas extra te voy a pagar el triple yo decido permanecer fiel permanecer de pie y saben hermanos poquito les falta a los que quieren hacer daño cuando pasan el escáner ahí están míralos si yo sabía porque en el capítulo 2 en la última parte cuando a Daniel lo reconocen y el rey lo pone en un lugar especial Daniel se trae a sus amigos y le dice a Nabucodonosor oye ayúdame mira quiero que estos tres muchachos me acompañen aquí donde yo me encuentro porque son muchachos completos entonces los que estaban ahí los caldeos envidiosos dijeron oye pero como estos esclavos van a estar sobre nosotros buscaban cualquier motivo y lo vimos en el capítulo lo veremos en el capítulo 6 después hay tres hombres Nabucodonosor tres que tú trajiste y que los has puesto sobre nosotros ah no no es posible tráiganlos había habido había una orden pero el rey finalmente quiso darles una nueva oportunidad porque sabía quienes eran ellos por cierto donde estaba Daniel lo veíamos en la escuela verdad hay varias hipótesis de donde se encontraba pero no estaba en ese lugar y saben amigos Daniel capítulo 3 versículo 17 cuando estos jóvenes fueron enfrentados dice la biblia nuestro dios a quien servimos oh rey puede librarnos dios puede librarnos dios puede hacer milagros recuerden vamos a tratar de ir hilando llamado te escogieron por bueno o por no tan bueno pero te escogieron te han traído a este lugar para prepararte estamos en este lugar para recordar que dios tiene un propósito para nuestra vida hemos sido llamados para cumplir una misión y elena de guay nos recordaba dios puso en ellos los puso allí justamente para que ellos pudieran exaltar la grandeza de dios así que los amigos de daniel le dijeron al rey mira rey no nos interesa lo que tú quieras hacer bueno no con esas palabras verdad rey para siempre vives nuestro dios puede nuestro dios puede y si no y si no saben amigos yo no lo soy fiel a dios por lo que el va a hacer por mi verdad que no sino por lo que el ya hizo en mi vida cierto yo no estoy aquí para ver que favor consigo un principio de mayordomia no estamos hablando de mayordomia pero muchas veces decimos voy a darle a dios para que el me de no mis hermanos yo le agradezco a dios por lo que el ha hecho por mi en mi vida a través de las edades entonces los muchachos dijeron yo agradezco a dios por lo que ya ha hecho por mi y yo he visto como dios ha podido y si no de todas maneras con mi fidelidad alabo y engrandezco el nombre de dios para eso habían sido llamados estos muchachos para que todo el pueblo toda la gente se diera cuenta de que jehová es dios pero miren vamos a continuar con la historia por favor ustedes recuerdan que después de eso el rey se enojó mucho y dice el texto bíblico que mandó calentar siete veces más el horno y entonces atan a los amigos de daniel y entonces los agarran los hombres más fuertes y los avientan bueno los yo me imagino no los balancean frente al horno y a la una y a las dos y cuando los avientan dice la biblia que los hombres que aventaron estos muchachos quedaron muertos quiero detenerme un poco aquí dios puede hacer milagros y porque no los hace dios puede hacer milagros dios puede mis hermanos porque lo ha hecho hasta aquí y hoy nos recuerda has sido llamado para cumplir una misión especial y dios está a tu lado y te lo ha demostrado hasta el día de hoy aquí dios puede y si no de todas maneras hermanos alabados el nombre de dios ah que padre estos muchachos los queremos aquí en la universidad estos muchachos los queremos aquí en mi campo estos muchachos son buenos muchachos y tal vez los muchachos entre ellos platicaban y dijeron a ver ya nos paramos frente al rey señor ey acuérdate ya estamos frente al rey oye y será que si nos van a llevar al horno de fuego y de pronto nos amarran oye ananías te están apretando mucho si fíjate que si a mi también pero ya yo creo que ya dios se dio cuenta de que estamos listos verdad pero saben dios no se manifestó y luego nos empezaron a empujar oye espérate no me empujes tan fuerte y ahí vas y apúrate y córrele oye y dios que no dios puede si dios puede donde estaba dios hermanos cuando le pedíamos que manifestara su poder donde estaba dios cuando me estaban llevando preso cuando me estaban estaban por aventarme donde esta dios saben amigos dios nos manifesto es más cuando agarraron a estos muchachos los aventaron al horno de fuego y yo me imagino que entre ellos dijeron un gusto haber estado con ustedes me despido del aire cierran sus ojos y que paso quiero que vean lo que Elena de Guay dice en relación a esto ella dice permanecieron firmes en el momento de la prueba y fueron arrojados al horno pero no fueron abandonados por dios es cierto ellos fueron arrojados al horno quieres ver los milagros de dios en tu vida dios puede pero el te ha elegido para que tu puedas tener la disposición de llegar hasta las últimas consecuencias en que momento vimos la mano de dios al pendiente de estos tres muchachos frente al trono no en el pasillo hacia el horno tampoco justo en medio de la prueba en medio del dolor allí en medio cuando ya todo esta perdido cuando ya no hay otra solución cuando ya se presenta todos los compañeros estoy hablando ahora a los amigos que están en casa quienes mando un saludo muy afectuoso cuando están los compañeros allá para hacer el examen el día sábado ese examen que va a determinar mi futuro y yo decidí permanecer en la iglesia y alabar a dios desde la banca en medio del caos donde ya parece que todo esta perdido dios manifiesta su poder dios puede hacer milagros claro que puede hacerlos pero yo no voy a actuar esperando que el siga haciendo yo voy a actuar como gratitud por compromiso sabiendo que dios me llamó para cumplir una misión y si mi misión ahora es esta alabado sea el nombre de dios y como lo dijo la reina esther si perezca que perezca finalmente mis hermanos dios puede hacer milagros en su vida solamente está esperando que usted esté dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias que hubiera pasado si estos tres jóvenes en el camino hacia el horno se hubieran arrepentido bueno lo sabemos verdad llamados ellos fueron elegidos en este momento cuando estaba el horno de pronto Nabucodonosor alcanza a ver a un cuarto ahí quien era ese cuarto personaje de la historia como lo reconoció como un Nabucodonosor supo que el que andaba en medio de ellos el que les acompañaba el que estaba allí a su lado era como el hijo de los dioses como lo dice la biblia como lo reconoció elena de guay dice que en su vida y carácter los cautivos hebreos que ocupaban puestos de confianza en babilonia habían representado la verdad delante de él hemos sido llamados para cumplir una misión hemos sido llamados para cumplir una tarea y probablemente mi llamado se dio en condiciones muy adversas probablemente me llamaron a mí en situaciones muy complicadas pero Dios me ha llamado para cumplir una misión para cumplir una tarea y mis hermanos para eso estamos en este lugar para recordar que Dios tiene un propósito para nuestra vida Dios puede hacer milagros pero si no los hace alabamos el nombre de Dios por los milagros que él ya ha hecho será acaso y pregunto que la gente que nos rodea puede ver a través de nuestra vida que cuál es el carácter de Cristo Jesús había un propósito y dice la Biblia en el versículo 28 del capítulo 3 de Daniel que en ese momento cuando el rey les pide a los muchachos que salgan dijo Nabucodonosor bendito sea bendito sea el Dios de ellos ¿para qué llamó Dios a estos muchachos? para reflejar su carácter ¿para qué Dios los puso allí en medio de la turbulencia social? en medio de la idolatría ¿para qué Dios te puso en esa empresa en la que estás trabajando? ¿para qué Dios te trajo a esa colonia donde vives? ¿para qué Dios te llevó a esa ciudad para que pudieras compartir el carácter de Dios? ¿estamos cumpliendo con nuestra misión? ¿estamos realmente haciendo lo que nos corresponde hacer? amigos en medio de la prueba en medio del dolor Dios puede manifestarse Dios puede hacerlo y por eso es que Elena de Guay también nos recuerda el que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores donde quiera que ellos estén toda vez que estemos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias por Cristo Jesús Dios puede claro que Dios puede pero si él me ha llamado para que hoy pueda entregar mi vida alabado sea el nombre de Dios si él me ha traído a este lugar para que yo pueda dar testimonio de su poder y de su grandeza alabado sea el nombre de Dios porque Dios ha hecho en mi vida milagros sorprendentes Elena Guay dice en la siguiente diapositiva que la vida de Daniel y sus compañeros es una demostración de lo que él hará en favor de los que se entreguen a él y procuren con todo corazón realizar su propósito el milagro de Dios hermanos no se dio en el trono ni tampoco en el pasillo se dio en medio del dolor allí y si no se hubiera dado estos muchachos habían determinado fielmente ser instrumentos en las manos de Dios y quiero que por favor vayan conmigo nuevamente al libro de Juan para ir terminando esta mañana el estudio de la palabra de Dios saben que después de todo mandato que Jesús hacía a sus discípulos siempre iba acompañado de una promesa Juan capítulo 15 y en la pantalla verán ustedes la última parte de este texto dice la Biblia y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre ¿qué sucederá? él os lo dará ¿qué me falta para cumplir con mi misión? estamos viviendo tiempos peligrosos amigos muchachos hermanos de la comunidad miembros de la iglesia que están de manera presencial y que están a través de las redes sociales cerca o lejos estamos viviendo tiempos muy peligrosos por eso es que Dios nos ha elegido y probablemente como decíamos ya hace un momento ese llamado que Dios nos ha hecho ha sido en condiciones muy adversas tal vez pero si Dios me tiene aquí y si he sobrevivido a este año difícil que hemos estado viviendo si Dios me tiene escuchando su palabra no es porque yo le hice el favor a Dios de venir a calmar mi conciencia es porque él me hace el favor a mí de poder compartir y recordar que él tiene una misión para cada uno de nosotros la Biblia dice y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre él os lo dará ¿qué me falta para cumplir con mi misión? pidámoslo a Dios ¿qué me falta para cumplir con mi misión? muchas veces amigos nos falta estar dispuestos a llegar a las últimas consecuencias alguien dijo la ironía más grande del mundo creer en Dios y vivir con miedo ¿qué nos falta para cumplir con la misión? esta mañana yo quiero hacer una oración de consagración por todos aquellos que hemos sido llamados y si usted de pronto ya no se acuerda en qué momento fue su llamado dígale al Señor Señor recuérdame en qué momento me llamaste y le aseguro que el Señor impresionará su mente para que conecte su pensamiento con esa ocasión esta mañana quiero orar por todos aquellos que queremos renovar nuestro compromiso con Dios para cumplir con una misión hemos sido llamados Dios espera que permanezcamos fieles ante toda prueba Dios puede y quiere hacer milagros en nuestra vida pero si Él tiene otra disposición a través de nuestra vida vamos a cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado ¿quiere usted unirse conmigo en esta oración de consagración? ¿quiere decirle al Señor esta mañana allí donde se encuentra en casa allí en el templo donde está usted viendo la transmisión tal vez allí en la sala de su casa o en el auto que esté escuchando el mensaje no sé dónde se encuentre pero yo estoy seguro que donde usted está y si está escuchando este mensaje recuerda que Dios le ha llamado para que usted pueda cumplir con una misión y Dios espera que seamos fieles y fieles es permanecer de pie como dice Elena de White aunque se desplomen los cielos esta mañana quiere usted decirle al Señor Señor quiero permanecer fiel a pesar de todo si ese es su deseo póngase de pie conmigo vamos a pedirle la bendición de Dios esta mañana y vamos a agradecerle al Señor por lo que hasta aquí Él ha hecho por nosotros vamos a agradecer a Dios porque ha manifestado su poder en la vida de cada uno de los que estamos aquí el día de hoy yo no le voy a dar a Dios para que Él me dé sino porque Él ya me dio primero vamos a orar esta mañana Señor alabamos tu nombre porque eres bueno y para siempre tu misericordia te damos muchas gracias oh Dios porque una vez más al estudiar tu palabra nos recuerdas que nos has llamado para cumplir una tarea especial nos has llamado Señor para capacitarnos para recordarnos el propósito que tienes para nuestra vida y nos envías a la sociedad a un mundo en donde la idolatría impera nos llevas a esas instituciones educativas seculares nos llevas Señor a esas empresas donde la gente busca ganancias egoístas nos llevas a esas colonias esas comunidades donde la gente no tiene temor de ti esta mañana recordamos que nos llevas ahí para cumplir una misión que tu nombre sea exaltado nuestros jóvenes Señor se han reunido el día de hoy estarán disfrutando de instrucciones queremos pedir oh Dios que al regresar a nuestros hogares o al continuar con nuestras actividades podamos llevar en nuestra mente el propósito que tú tienes para nosotros y que podamos estar seguros que tú puedes hacer milagros pero si tú tienes otra decisión alabamos tu nombre por ello ayúdanos oh Dios a permanecer fieles la promesa es que todo lo que pidamos en el nombre de Cristo Jesús oh Dios tú nos lo entregarás hoy pedimos que tu santo espíritu Señor utilice nuestra vida para cumplir con la misión que nos has encomendado y estamos de pie Señor porque deseamos que nos permita ser instrumentos en tus manos para que tus propósitos se cumplan para honrar y gloria de tu nombre gracias oh Dios por esta oportunidad que nos has dado de estudiar juntos tu palabra acompáñanos en Cristo Jesús te lo pedimos amén que el Señor les bendiga feliz sábado gracias